¿Es necesario saber matemáticas avanzadas o física para poder programar? No, al menos en la mayoría de los casos. Yo me atrevería a decir que en más del 90% de los casos no vas a necesitar dominio de matemáticas avanzada o de física para programar. Y te explico por qué. Vamos primero con las matemáticas. En la mayoría de los algoritmos o programas o software que tengas que desarrollar en el mundo laboral real, no vas a utilizar grandes conceptos matemáticos. A no ser que vayas a crear algo muy, muy gordo. Así que si estás estudiando en la universidad alguna ingeniería de informática y te están metiendo mucha matemática a tope y cosas muy avanzadas, preocúpate solamente por aprobar los exámenes porque cuando salgas en el mundo real casi no vas a utilizar nada de eso. Los conceptos básicos sí y tienes que saberlos. Eso sí, yo no te digo que no sepas matemáticas. Tienes que saber cosas básicas porque eso sí que se utiliza. Pero matemática avanzada no. A excepción de que vayas a hacer algo muy grande o muy gordo como un sistema nuevo de encriptación. Eso sí tiene mucho componente matemático. Los mejores sistemas de encriptación utilizan mucha lógica de matemáticas avanzada para implementarla en el algoritmo. Ahí sí. o algún sistema de comprensión de datos potente. Ahí también tienes que saber teorías matemáticas para aplicarlas a los algoritmos. Por el resto de cosas matemáticas no. ¿Y qué hay de la física? Tampoco. A no ser que vayas a desarrollar cosas en las que sí tengas que saber física. Quizás esto es más útil en juegos. Si vas a crear juegos, que van a tener lógicamente movimientos. Esos movimientos están regidos por leyes físicas. Por lo tanto, para que el movimiento sea realista tienes que seguir esos patrones. Si en algún movimiento hay alguna parábola, por ejemplo, la inclinación del ángulo, la fuerza, todo eso, marcará la trayectoria de la parábola y la curva que tiene que seguir. Para que eso sea exacto y sea realista, pues tienes que conocer las leyes físicas. De este caso o de cualquier otro, ¿no? Salvo eso, o que el programa en el que vayas a trabajar sea para físicos y tenga que ser exacto, casi, casi nunca vas a utilizar leyes físicas. Pero te repito, lógicamente tienes que saber los conceptos básicos, porque eso sí que lo utilizas mucho más. en matemáticas, en programación, perdón. Así que, bueno, pues esta es mi opinión. Pon en los comentarios qué te ha parecido, dime qué opinas tú. Dime cuál es tu experiencia, si realmente has utilizado matemáticas o no en la programación. Dime si ha sido así, pues en qué trabajas exactamente, para que el resto de personas puedan ver un poco en qué áreas sí es más útil. Y si te ha gustado el vídeo, puedes darle a like, compartir, suscribirte. Y nos vemos en más vídeos.